Muy buenos días, doctora Aura Elvira Narváez Agudelo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Yvette. Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted y todas las personas que escuchan este importante programa. Muy amable por invitar al SENA. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. La doctora Aura Elvira Narváez es la directora regional del SENA y lleva más de 27 años vinculada a la institución. Cuéntenos cómo ha sido este proceso, porque usted prácticamente ha estado en todas las áreas del SENA. Sí, gracias. Bueno, yo estudié en el SENA, soy agresada. Estudié, cuando terminé el bachillerato, un programa que en esa época se llamaba técnico de mecánica general. Y ahí empecé con mi vida laboral. Cuando terminé mis estudios, fui a trabajar a una empresa en la zona industrial de Acopijumbo. Allí trabajé en el área de mantenimiento por cerca de cinco años. Y concurse en un proceso que tenía el SENA en aquella época para un cargo, también que era para mantenimiento en el ASTIN, en uno de los centros de formación. Y desde entonces me vinculé al SENA a través del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria. Allí empecé a trabajar en la parte de manufactura de moldes, truqueles, para la industria del plástico. Bueno, y luego fui jefe de taller. Bueno, por ahí empecé también en las oportunidades que da la entidad en el proceso profesional. Y fui instructora, coordinadora académica. Soy en propiedad la subdirectora del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria. Y actualmente, pues, estoy encargada de la Dirección Regional del SENA en el Valle del Cauca. Pues, felicitaciones de verdad, doctora, porque usted nos muestra cómo, con el trabajo constante, cómo usted conoció desde ser una alumna del SENA y hoy ostenta estos cargos tan importantes. Son ejemplo para los estudiantes, seguramente. ¿Es usted un ejemplo? Sí, los aprendices, pues, ellos lo ven a uno y no se imaginan, pues, ni siquiera la profesión, porque siempre que me ven, de pronto ellos asumen que uno puede ser abogado, contador o administrador de empresas, ¿no? Pero estoy en el área de la ingeniería mecánica y, entonces, en los diálogos con los aprendices, a veces conversamos sobre estos temas. El asunto de que todo es un proceso que uno tiene que estar preparándose permanentemente y ese es un proceso que inicia en el SENA, para los jóvenes especialmente. Inclusive ahora, muchas personas que son mayores también vuelven al SENA a seguir haciendo procesos de formación porque en esta época estamos obligados también a desaprender y a volver a aprender y esos son temas que lo van ubicando a uno como en todo ese desafío de estar inmerso en el desarrollo de la calidad de vida que cada uno quiere, ¿no? Entonces, a veces cuando los oficios ya no son relevantes, hay que aprender. Por ejemplo, yo aprendí a usar una máquina que se llamaba Cepillo Puente para mecanizado de metales y después ya no volví a ver la máquina. Tuve que usar las máquinas de control numérico computarizado cuando entré al SENA a trabajar. Entonces, ya era el CNC y ya no volví a ver más el Cepillo Puente a pesar de que existen estas máquinas inclusive todavía, ya no se usan. Eso uno tiene que desaprender de los oficios también. Es cierto, es cierto. Doctora Aura Elvira, ¿cómo les ha afectado la virtualidad en estos momentos en la que todos hemos tenido que acomodar a los retos? Bueno, hemos tenido elementos positivos y también temas con dificultades como tú lo mencionas. Por ejemplo, hay una situación que tiene que ver con la conectividad del país. Nosotros tenemos aprendices en Buenaventura, en las zonas rurales, atendemos a la comunidad rural y resulta que la conectividad del país pues no está todavía a punto con todas las necesidades y demandas de algunas zonas. Ese es un punto. El otro es el tema de acceso al Internet ya por cuestiones económicas. Entonces, nosotros tenemos aprendices en condiciones de vulnerabilidad importante que no tienen facilidad de acceso. Allí el SENA lo que ha hecho es establecer una estrategia para llegar con algunos elementos a estos aprendices. Se están entregando algunos planes de datos para que ellos puedan acceder y también algunos instructores. Ese ha sido como la dificultad más grande. Pero al inicio de la pandemia, de marzo, a pesar de que nosotros somos una entidad que ha venido desde hace años incorporando temas de conectividad, estrategias virtuales y también el uso de las tecnologías de información y la comunicación en los mismos ambientes de aprendizaje presenciales porque nuestros aprendices tienen acceso a Internet, a las plataformas con las que conectan las acciones formativas con sus instructores. Siempre ha sido un choque, un choque al inicio para todos nosotros, tanto aprendices como funcionarios, vernos de un momento a otro trabajando desde la casa, que creo que ha sucedido en todas partes del mundo. Adaptar los horarios, entender que teníamos que tener una disciplina, continuar con algunas prácticas que hacíamos en el trabajo, como por ejemplo, hacer algo de deporte, ¿cierto? Entonces, ese tema no fue sencillo al inicio. A esta fecha ya estamos un poco más como organizados. Tenemos unos ritmos y también nos hemos dispuesto a algunas acciones desde las áreas de seguridad, en el trabajo que tiene el SENA, para los aprendices desde las áreas de bienestar, atendiéndoles a ellos también sus temas, porque hay unos asuntos relacionados con la parte socioemocional que esta situación ha derivado, pues, la atención también a partir de los psicólogos, los compañeros que hacen, los profesionales trabajadores sociales, los médicos que están al interior de la entidad. ¿Cómo ha notado usted ese compromiso, además del personal, de los funcionarios del SENA y de los estudiantes, ante su institución y ante esta situación que se está viviendo? Lo que hemos notado es una gran aptitud de adaptabilidad, por un lado. Lo otro es la recursividad que tiene la gente. Cuando no nos funciona un mecanismo, usamos radio, hemos utilizado mecanismos como el video, compartir medios, contenidos digitales, también los aprendices, usar redes, el teléfono, el WhatsApp, se están conectando diferentes plataformas como el Zoom. Estamos utilizando todas las herramientas disponibles. Entonces, en muchos sitios, por ejemplo, hemos notado que los instructores comparten por WhatsApp y se hace toda una iteración para ir avanzando en aquellos aspectos que la parte remota o virtual donde aplica nos permite desarrollar la formación, porque no todo lo podemos hacer de manera remota. Hay unas actividades que sabemos que los aprendices tienen que venir a los ambientes a terminar de complementar sus competencias. y estamos atentos pues a tener las mejores condiciones de seguridad de las ciudades, de los municipios donde estamos, para que ellos lleguen. Pero sí hemos tenido muchos recursos. Lo otro es el uso de cartillas. También se han desarrollado material impreso que han llegado algunos aprendices. Lo que pasa es que en esta parte también está la dificultad de cómo se moviliza la logística para llegar haciendo la prevención y el tema de distanciamiento social y todos los aspectos que tienen que ver con la conexión de llevar paquetes y todos estos temas, ¿no? Claro que sí. Doctora Auralvira, ¿cuántas sedes tiene el SENA en el Valle del Cauca? ¿Cuántos estudiantes en esos momentos activos? Bueno, nosotros tenemos en el SENA 10 sedes propias, 10 centros de formación, perdón. Están ubicados en Cartago, Tuluá, Buba, Buenaventura, Almira y Cali. En Cali son cinco centros de formación y en este momento cada centro pues tiene una sede propia, en Salomia, que es la sede más grande que tenemos en Cali, y Buga, la sede más grande del departamento. Tenemos sedes alquiladas con algunas instituciones donde también tenemos cobertura de la formación. Entonces, ahí estamos hablando de que en promedio en la regional manejamos entre 35 sedes al año promedio, incluidas nuestras sedes alquiladas. Hay una sede en Yumbo que se está organizando y los procesos pues del Tecnoparque que están en el centro de la ciudad de Cali, la Escuela Gastronómica en Granada, que son sedes, como dato, por ejemplo, en el caso con la gobernación y nuestro centro de la construcción en el barrio Santa Fe, en Cali, ¿no? Entonces, sí, tenemos una importante cobertura. Adicionalmente, tenemos alianzas con los municipios, como es el caso de Viges, Candelaria, casi en todos los municipios con los alcaldes tenemos alianzas donde ellos comparten con sus instituciones de educación en espacios para el SENA. Muy bien. ¿Y cuántos estudiantes activos? Bueno, nosotros tenemos diferentes niveles de la formación, entonces tenemos estudiantes activos. A nivel de tecnólogos, por ejemplo, a la fecha tenemos matriculados en la regional más de 30.000 tecnólogos. 32.000 tecnólogos aproximadamente son las personas matriculadas a la fecha. Estos aprendices vienen matriculados del año pasado algunos y otros que obedecen a la oferta que hemos tenido este año para el segundo semestre pues vamos a tener ofertas mensuales. Entonces, en ese momento en la formación titulada de tecnología por ejemplo, hay más de 30.000 jóvenes matriculados. Algunos están en su etapa lectiva y otros en su etapa productiva. Muy bien. A propósito, doctora, lo que nos decía de los convenios con las alcaldías y también con las gobernaciones, ustedes adelantaron el año pasado varios proyectos con Emprender, el Fondo Emprender. Cuéntenos cuáles son, qué están cosechando en estos momentos estos proyectos. Además, que sabemos que la granja, la esperanza, tiene muy buenas noticias para contarles a nuestros televidentes. Bueno, nosotros tenemos acá con el Fondo Emprender experiencias exitosas. Los emprendedores han generado ya unidades, perdón, empresas ya. Empiezan algunos con unidades productivas, pero también tenemos ya empresas donde se han gestionado muchísimos empleos para el departamento. Nosotros tenemos, por ejemplo, en alianzas con la alcaldía, tuvimos alianzas con la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle. Y actualmente estamos gestionando tres alianzas con alcaldías del departamento para procesos de Fondo Emprender y la alcaldía de Candelaria que prontamente estaremos anunciando. Vamos a invitar ya a todos los ciudadanos de Candelaria que se postulen porque ya están los recursos allí. Esa gestión se viene haciendo desde el año pasado y habíamos tenido algunos procesos de quietud por estos temas de la pandemia, pero ya vamos a activar este proyecto para entregar los recursos a los emprendedores de la alcaldía de Buenaventura. Se ha hecho una gestión para tener allá también una convocatoria para el municipio, para el distrito y Sevilla, con Sevilla también. Entonces vamos con esos municipios. Igualmente estamos revisando con la gobernación del Valle, la Secretaría de Desarrollo Económico y también la alcaldía de Cali y su Secretaría de Desarrollo Económico para ver cómo gestionamos también unos proyectos con el fondo de emprender para esta vigencia. Entonces son temas que estamos desarrollando, eso es muy importante y los emprendedores pues siempre nos dan buenas noticias, son resilientes, son personas que después de toda esta experiencia con el SENA y el acompañamiento que nosotros hacemos pues no han declinado sus iniciativas y por el contrario se han ido adaptando inclusive en estos momentos de pandemia, siguen conectados con nuestros centros de formación donde se les hace el acompañamiento con nuestros gestores de emprendimiento para seguir potenciando sus iniciativas fortaleciendo aquellas empresas que ya están constituidas y elaborando los planes de negocio con aquellos emprendedores que están pues con sus iniciativas y están allí firmes con el proceso. ¿Y qué nos puede decir de esa experiencia de la Granja La Esperanza que están exportando a Asia? Bueno, este emprendimiento de la Granja pues tiene un elemento clave es que ya están trascendiendo fronteras cumpliendo normatividad y reglamentación acercándose a temas de exportaciones cuando ya los procesos los tienen bien cimentados por decirlo así han hecho transferencias también al interior del SENA y nosotros desde la seguimos acompañándolos a estos emprendedores porque eran ejemplo motivación porque no se detienen en medio de esta situación que tenemos y porque definitivamente se han convertido pues como en empresarios con una visión importante ya pasar y trascender al tema de exportaciones es un tema sencillo hay que cumplir mucha reglamentación y ellos nos están dando esa visión bien importante nosotros muy satisfechos desde el SENA con todos los programas para seguirlos acompañando y otro aporte que hizo el SENA iniciando también en la pandemia doctora Aura Elvira fue la entrega de cabinas de protección a médicos del Valle del Cauca construidos por estudiantes del SENA con el liderazgo de los profesores nosotros tenemos un equipo de profesionales de instructores que han venido desarrollando diversos proyectos de investigación especialmente en tecnologías como de la impresión 3D por ejemplo y todo lo que tiene que ver con modelado para el diseño entonces fue así como tomando prototipos de diseños que ya existen se hizo una adaptación adecuada a las necesidades propias de nosotros acá en el departamento y con el hospital universitario inicialmente logramos desarrollar pues la parte ergonómica con los médicos de este hospital para poder desarrollar estas cabinas que se llaman aerosol box ya hemos desarrollado varias cabinas que han sido entregadas en los diferentes municipios donde por lo menos Buenaventura en Cartago en Guauga en Panira y en Cali el hospital departamental el Tunoel hemos entregado estos prototipos bueno ya son productos que están siendo usados por los equipos médicos ellos con estos prototipos lo que pretendemos es que se protejan al momento de hacer la intubación en los pacientes en este caso por el tema del COVID-19 es protegerlos que prevengan esta infección con este virus pero cualquier otro tipo de situación a la cual están expuestos nuestros médicos igualmente estamos desarrollando una serie de equipos para proteger la parte facial las caretas las caretas y los tapabocas bueno y otra serie de elementos importantes ahí eso nos ha obligado también a hacer adaptaciones al interior porque tenemos que cumplir con reglamentación de imprima y ahí nuestros instructores y funcionarios han venido haciendo esas adaptaciones y se cumple con esa reglamentación auditados internamente con todas las habilidades que tenemos en el SENA para cumplimiento de bioseguridad y todo lo que tiene que ver con protocolos y procesos adecuados doctora ahora Elvira ¿cómo cree usted que va a quedar en SENA después de este 2020 que ha sido que nos ha ayudado a fortalecernos y ajustarnos pero ¿cómo se proyectan? bueno nosotros estamos viendo muchas cosas favorables para la entidad por ejemplo cuando se logra acceder a ciertos trámites de manera remota o virtual ahí hemos logrado ajustar por ejemplo radicados entonces podemos decir que vamos a tener mucho más acceso a aquellas personas por internet además de que pueden ir también a nuestros espacios físicos en el momento que lo podamos hacer pero los granos en la medida que van aprendiendo creo que van a tener un mejor servicio nuestro al momento de poder acceder desde cualquier lugar del país y del mundo cualquier servicio que tenga que prestar en SENA por ejemplo radicar un documento si usted quiere hacer una petición a pesar de que tenemos el modelo de peticiones que las reclamos en la entidad ahora radicar documentos en ver documentos radicados esa conexión por ejemplo desde las áreas jurídicas eso pues nosotros lo hemos tenido que adaptar al igual que los juzgados y eso ha generado un conocimiento muy interesante para nosotros las instituciones del Estado en materia de gestión de servicios ciudadanos me parece que allí hay un componente favorable tenemos que organizarnos inclusive mucho mejor para que el acceso sea de manera conveniente para todos los ciudadanos porque como lo decía al inicio hay personas que tienen unas condiciones de acceso muy diferentes a otras inclusive de internet y conectividad y todos estos puntos tecnológicos ya en materia de la ejecución de los servicios también hemos tenido la oportunidad de revisar muchos aspectos de la formación de los servicios de emprendimiento los servicios de orientación del empleo porque también nosotros no solamente tenemos el servicio de formación profesional sino que también el de orientación laboral entonces las personas han empezado a acudir a nuestros profesionales orientadores de empleo a decir todos los procesos de orientación como hacer la hoja de vida como prepararse para un servicio se han registrado en nuestra plataforma de empleo de manera adecuada y también los empresarios los empresarios han logrado estar allí entonces esta situación nos ha obligado a acelerar un poco más aquellos temas que habíamos previsto que se iban a presentar mucho más adelante nosotros tenemos previsiones al 2003 al 2005 al 2005 y resulta que se nos aceleró algunos aspectos con los procesos pero también estamos reflexionando mucho sobre aquellos temas que tienen que ver con el individuo la parte socioemocional porque definitivamente somos conscientes de que debemos seguir conectando las personas de manera permanente para que esos aspectos socioemocionales siempre nos tengamos allí no solamente en la conexión virtual como tal sino que es que necesitamos estar y sentir al otro eso tiene que ver con elementos claves para el desarrollo humano así que el tema es bien desafiante para nosotros como entidad consideramos que hay muchas oportunidades hemos también recogido temas como aprovechar una combinación de tecnologías como la radio también pensamos mucho en televisión para hacer algunas partes de los procesos de formación y aquellos programas donde aplique fundamentalmente lo cual liberará espacios al interior para aquellos programas donde no apliquen este tipo de tecnologías porque evidentemente sabemos que procesos formativos donde la persona tiene que estar en un laboratorio o sea el químico tiene que hacer su reacción química en el laboratorio o el soldador tiene que hacer los procesos de soldadura o el tornero y adicionalmente las iteraciones humanas ¿no? que también nosotros desde la formación profesional analizamos todos estos aspectos para asegurar que la formación lleva personas integrales al mundo de la productividad porque no solamente es trabajar por sí mismos sino que también somos parte de una comunidad hacemos parte de una cantidad de factores de conexión donde aportamos así que los aprendices nuestros deben llevar eso porque si van a trabajar a la empresa pues allá tienen un rol pero si están en su barrio en su casa tienen un rol también muy íntegro como individuos claro que sí muchas gracias doctora Aura Elvira Narváez Agudelo por habernos acompañado el día de hoy muchos éxitos y su mensaje final bueno yo tengo muchos mensajes pero quiero dar uno a todos los que nos están escuchando y viendo es que tenemos un desafío todos los individuos todos podemos poner ese granito de arena el primero es el autocuidado creo que aprendernos a cuidar es parte de lo que esta situación nos está obligando a hacer el segundo es ser equilibrados con la naturaleza y el medio ambiente nosotros podemos hacerlo son pequeños tips entre cada uno de nosotros lo logra desarrollar vamos a ir sumando favorablemente al desarrollo de la humanidad entonces yo invito a todos los ciudadanos en el Valle del Cauca que nos cuidemos a que atendamos las indicaciones que nos están dando las autoridades y especialmente por estos días que estamos en el pico de la situación de contagios en el país pues cuidarnos va a ser aquello que nos permite salir adelante de eso más rápido claro que sí muchas gracias a la doctora Aura Elvira Narváez Agudelo directora regional del SENA en estos momentos encargada muchos éxitos televidentes no se muevan que regresamos 20 21 21 22 25 25 Gracias por ver el video.